Bueno, no me lo esperaba todo, aunque digamos, pero fue muy bonito porque nos amenazaron un día en una tarde. Y nada, nos sentimos orgullosos de que nosotros me hicimos para ver ahora este campeonato. Y nada, y les agradezco mucho a todas esas autoridades que nos apoyaron y a la federación. Dime, ¿me contabas que en el Congreso conociste a Gaby Pérez del Solari que te pareció muy alta? O sea, ella era central como tú en Segúl 88 cuando conseguimos la medalla. Dime, ¿qué impresión te dejó Gaby Pérez, que ha sido la gloria máxima para muchos que ha tenido Perú? Que cuando la vi era muy alta. Y nada, y me pareció que quedé así como ella, que si podría superarla o... Pero lo que más me gustó es que son sencillas, son humiles. Y nada, que nos está con cariño, cuando llegamos, iba a que hable la chiva, que pensé que era una ley como dice. Pensaste que era mala, que la se iba a tratar mal. Sí, pero no era chévere, no era chévere todo. Dime, el campeonato, ya pasó un mes del campeonato, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo han vuelto a entrenar? ¿Cómo, digamos, que les han bajado esa dosis de, ah, somos las campeonas de Sudamérica? Nos dijeron que van a venir más campeonatos, lo cual parece que se está preparando en Colombia. Tenemos que entrenar más duro porque no se van a quedar con las manos vacías o la cajetina. Que tienen que confiarnos, que ganamos el campeonato, pero el año que viene tenemos que seguir practicando más duro, más duro, más duro. Y nada, y seguir en el podio que es el primer puesto. Claudia, dime, tú como capitana del equipo, ¿qué tan responsable te sientes de comandar a este equipo? Que, bueno, igual todas son súper jóvenes para ti, pero ¿cómo te sientes al ser la capitana de esa selección? La primera vez, nerviosa. Después me fui soltando y después conocí a las chicas. Dime, Claudia, mucha gente, ustedes no las conocen mucho porque son muy jóvenes. Recién están saltando, digamos, al campo y a la vista de todos. Pero a ver, ¿por qué no le cuentas un poco al público de ti? ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Y ese cuánto que estás en Lima y entrenando. Bueno, nosotros de la provincia vinimos de la Nacional S12, que fue la camposición de la federación. Yo, pues, soy tan, una de las chicas de Jal, Coquichanaki, Guano, Coquibura, Tumbes. Y nada, y después de eso nos pasaron a la Escuela Militar del Chorrillo. Y todos estábamos difíciles de cuidar de nuestras familias. A los dos meses estábamos muy llorando. Después nos fuimos acostumbrados. Ahora ni siquiera les extrañamos porque les llamamos a diabetes. Y nada, nosotros pensamos que fue divertido. Fue divertido. Y ver un campeonato sudamericano por primera vez en esa categoría fue una gran emoción. Listo, Claudia. Gracias. Y mándale un saludo a, bueno, a tu familia que dices que no la extraña. Y a la gente de Tacna, que te debe seguir mucho. Ya. Mándale con Mila al Topá. Hola, se llama Natalia. A la verdad tu familia. Y también a Santana. También le quiero mandar un saludo a mi colegio. A mi aula, Segundo 6. A mis dolores, Mariña, Rosa de Jaram, ¿no? Y a mis compañeras, a Puyima, a Bridy, que dicen Puy. A Natal, Lendoditas. A mi mamá, que le digo mamá, a Diana Carranza. Gracias.